¡Gia! ¿Cómo estamos, gente? Por fin les traigo la segunda temporada. Siendo honesto, ya le perdí un poco el rastro, pero me volví a poner al día. Incluso llegaría a la cuarta de una. Pero, ¿qué me dicen de esta segunda parte? ¿Es mejor que la primera? ¿Será de las mejores? ¡Sin más preámbulos, empecemos! ¡Sin más preámbulos, empecemos! Como ya les decía, me tuve que poner al día. Y recapitulando un poco la primera parte, me gustaba mucho cómo partía con esa cierta secuencia. De cómo se unían por una villana en común, con un reino establecido, color y argumento de la magia. Y cómo no, con muy curiosos personajes. Una protagonista inteligente, pero bastante solitaria. Incluso hasta el final la sentiría muy ajena para empatizar con ella. No así con las demás, porque todas le daban esa chispa propia, con una personalidad muy marcada, donde se complementaban bastante bien. Incluso me costaría elegir cuál es la mejor, y te invito a dejarla en los comentarios. Es que es cierto, porque todas tienen su tiempo, su desarrollo y para gustos, colores. Así mismo la serie a grandes rasgos, se podría dividir en dos grandes arcos. Ubicados al principio y al final, y entre medio varios relatos autoconclusivos. Y si la tomamos como eso, cumple. Pero como siempre he dicho, el hecho de ir creando un mundo como una secuencia, me interesa muchísimo más. Pero en general me sorprendía, porque yo esperaba una clase de contenido diferente, algo más predecible. Y no, como que supieron darle la vuelta de tuerca indicada, sobre todo a un concepto de ponis coloridos. Donde ya todos teníamos nociones de cómo debía ser. Pero veamos si esa calidad se mantiene. Así que tranquilos, tranquilos, porque vamos por partes. Corríjame si me equivoco, pero ya me sé el modo superandy de la serie. Y pienso que la mayoría de temporadas serán de la misma manera. Al inicio parte con todo. Luego hay episodios del montón, uno que otro bueno. Como la historia de las Cutie Mark Crusaders. Que ya hablaremos de ellas. Y ya en el final se nos da otra gran historia para cerrar. En este caso empezamos con el mejor fucking villano de la serie. Y es que desde el video pasado todos me decían. Discord, Discord, Anónimo, habla de Discord. Y ya veo el por qué. Resulta que este poni es una verdadera amalgama de animales. Como que nada calza. Y es que ese es su concepto. La desarmonía, el caos. Y como no, también la discordia. Igual me da el ataque a la reina celestia. Siempre las utilice como carne de cañón. Claro, viene Discord, un nuevo enemigo. Y las chicas deben ir a derrotarlo. Cuando segundos antes se nos daba un flashback. De como ella y su hermana lo derrotaban fácilmente. Y quédense con el dato de su hermana. Porque la serie misma se encargaría de contestarnos esa pregunta. Ya pues celestia moja la camiseta, digo yo. Sacrifíquese por el reino, no sé. Al menos puedo decir que más adelante se redime un poco. Pero volviendo a la historia. Este villano trolearía desde que es nombrado. Metiéndose en los diálogos. Cambiando la realidad. Y así las pondría en su juego. En la primera temporada ya vimos como Pinkie Pie puede romperse con ciertos detalles. Pues ahora Discord les haría eso y mucho más. Una a una las iba dando vuelta. De feliz a enojona. De directa y honesta a mentirosa. Y así sucesivamente. Igual me hubiera gustado ver más extremos y peleas entre ellas. Pero lo bueno es que por fin Twilight se puede redimir. Porque de ser la más antipática pasaría a ser la voz de la razón. Y a la vez estaba obligada a ser el corazón del equipo. Es por eso cuando en un principio no lo logra. Caen los encantos de Discord. Y eso sí que me gusta. Porque fue como si los hechos de la primera temporada nunca se hayan dado. Y es que como lo decía. Genuinamente era muy solitaria. No tenía amigos. Era muy mala onda la verdad. Y es por eso que ahora emulaba esa misma sensación. Así que el plot estaba en volver a recordar todos esos momentos. Y así como ella también las demás. Igual en las otras es algo más rebuscado. Porque si bien la explicación es que recuerdan su verdadera personalidad. También es cierto que se amoldan en base a sus amigas. Cosa que me gusta. Es por eso que les decía que hubiera quedado genial. Que las personalidades fueran extremas. Por tener algo más de peso. Y por último el villano sería derrotado. Pero estoy seguro que volverá a salir. Y espero que su próximo golpe dure más de dos episodios. Y sí. Su doblaje le queda con manillo al dedo. Simplemente bestial. De ahí en más tendríamos múltiples relatos hasta la historia final. Y por tomar los mejores partiría con el regreso de la princesa Luna. Bueno si ya estaba de vuelta. ¿Por qué no vencieron juntas a Discord? La cosa es que en su regreso todos le temen por obvias razones. Igual me hubiera gustado que se explicara aún más cómo ésta se corrompió. O que tuviera algún recuerdo del pasado. Como algo inconcluso o no sé. Porque más que nada ésta se enfoca en cómo no entiende ser empática o más que eso. No sabe cómo interactuar con los demás. Porque habla, se presenta y se expresa como villana. Incluso la misma Twilight aumentaría eso. Porque después de todo era Halloween. Y me encantó porque fue como un baiteo que todos le temían. Pero porque era esa noche y el tiempo indicado. Así que indirectamente hizo el bien. Solo espero que la sigan utilizando para más adelante. Otro episodio interesante es cuando Radity tiene la opción de compartir con la nobleza. Ya ésta le empieza a gustar ese mundillo. Sobre todo si lo pone en la balanza con su pueblo. Después de todo las chicas viven alejadas del castillo y del reino. Hasta podríamos decir que es el lugar menos relevante de todos. Entonces debía decidir qué es lo mejor para ella. Y más que eso yo diría que la analogía está a lo bueno. Porque se basa en eso de tener varios mundos. Donde ninguno es peor o mejor que otro. Incluso en términos de fiesta a las chicas la pasaban muchísimo mejor. Aunque no calzaban en nada con los demás. Así que básicamente el mensaje era no olvidar de dónde vienes. Lastimosamente si hablamos de las Cutie Mad Crusaders no hay nada relevante. Por eso las dejaré para la tercera temporada que ahí sí tengo para hablar. ¿Pero qué me dicen del final? Para empezar quiero decir que igual me decepcionó no tener tantos episodios memorables. Pero esto lo compensa con creces. Porque parte con todo. Imagínense una boda que tiene en sus manos el futuro de un reino lejano. Como siempre Celestia se daba las manos y le deja todo a las chicas. Pero eso no es todo. Porque haría aparición el hermano de Twilight. No sé si vi mal la serie pero a ese loco ni lo conocía. O no sé si alguna vez se hizo una referencia o algo. Pero creo que no. Igual la misma protagonista se ve impresionada y a esta enojada. Porque llega de la nada y se casa. Incluso él ni la invitó. Me sorprende que sean tan cercanos de hecho. Hasta pensé que serían hermanastros o lejanos. Y no. Tienen su lore y todo. Hasta con una canción inclusive. Bueno lo más relevante es que Spike organizaría la despedida de soltero. O al menos iba a ser una en su honor. Igual es curioso como se va desarrollando todo. Porque si bien Twilight tiene cara de poto en toda la organización. También es cierto que apenas vio a Cadence. Esta se le tiró súper amable. Porque antes era su niñera. Y ahora prometida del hermano. Pero pasó algo raro. Porque esta es una total cretina. O simplemente no la reconoció. Cadence rayos de sol al despertar. ¿Qué estás haciendo? Ajá. Muy extraña la cosa. Asimismo la protagonista la empezaría a investigar muy de cerca. Y lo genial es que la serie da a entender. Que más que nada son celos. Y los demás piensan igual. Incluso en uno de sus intentos por desenmascararla. Todo le sale mal. Su hermana se enoja. Las demás le hacen el vacío. Y perdería toda la empatía de la princesa. Cayendo en una caverna oscura. Tanto literal como metafóricamente. Lo lamento. Claro que lo harás. Y ya veo si me dejan el episodio. Hasta ahí me quedaría muy pero muy metido. Imagínense si era el final de temporada. Uf. Sería simplemente épico. La cosa es que todo estaría trazado por otra gran villana. La princesa Chrysalis. Donde su lore no estaba en ecuestria. Y si en el reino cristal. Esta es una cambiante. Por lo que puede tomar forma de quien sea. Igual está bueno el concepto. Pero teniendo a Discord. No hubiera estado nada de mal. Que él estuviera detrás de todo. Incluso yo lo pensé hasta el final. Porque a esa ni la conocía tampoco. Y por otro lado. ¿Qué onda Shining Armor? Pucha al weón inútil. Básicamente por él la mala es más poderosa. Desconfió de su hermana. Y hasta el final no hace nada. Incluso es tan así que hasta Celestia se para a pelear. ¡Hasta Celestia! No lo harán. Yo puedo proteger a mis súbditos. Por fin la vemos en acción. Pero tampoco hace mucho. ¿Dónde está la princesa luna cuando se la necesita? Y si. Tampoco me gustó mucho que se derrotara con el poder del amor. Pero es verdad que de eso iba el concepto. Aún así. Antes de eso. Habría una excelente secuencia de pelea. Ya era hora que nuestras ponies le pusieran bueno. Con magia y unas buenas pataditas. Si me preguntan a mí. Prefiero mil veces la primera parte. Con ese final amargo. Pero al menos viendo las próximas temporadas. El reino de cristal tomaría su buena relevancia. Pero eso será para otro video. En conclusión. Debo decir que ya le saqué la película. Esta serie de los ponies. Y debo decir que me sigue interesando. Pero espero que cambie su modo super Andy. Dejando todo para el principio y el final. Que desarrolle a los demás personajes. Y que porfa nos traiga a un villano por más tiempo. Porque sí. Estoy seguro que varios volverán. Pero cuándo y por cuánto. Como que todo eso metiera algo para atrás. Sobre todo si eres alguien que la está viendo capítulo por capítulo. Ya si tomamos los mejores episodios. O los más relevantes. Estoy seguro que la tendría muchísimo más arriba. Pero ya me imagino esperándola semana por semana. Sinceramente la hubiera dropeado. Había que decirlo. Pero también es verdad. Que cuando quiere brillar. Lo hace con creces. Por eso y muchas cosas más. My Little Ponies ha ganado un lugar. En este pequeño rincón. Y ya está gente. Espero que les haya gustado. No se olviden que me pueden recomendar una serie o película. Volviéndose miembros del canal. Cada vez somos más. Y lo agradecería bastante. También me pueden seguir en todas mis redes sociales. O ingresar al Discord. Para que podamos charlar un rato. Aquí el Anónimo. Y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!